¿Qué es el problema de la emoción? Y sentimos culpa de sentir enojo y con ese enojo, por ejemplo, hemos puesto un límite muy necesario a alguien. Este es el problema primero, sentir culpa de ese enojo. Esta es la emoción con la que tenemos que trabajar. Así como si sentimos orgullo de habernos enojado y maltratado a un animal, a una persona, y aquí sentimos orgullo de este enojo, este es el principal problema. Necesitamos desarrollar una actitud ecuánime para ver a la emoción, el miedo, la tristeza, el enojo, los celos. Desde aquí, si miramos con neutralidad, vamos a poder trabajar para que esto sea funcional, sea saludable. Es una tarea posible para cualquier persona que requiere práctica, práctica. No es una situación espontánea que acontezca, práctica. Las psicologías de Oriente se han ocupado de eso. Algo para compartir, nada más. Que sea un buen día.